Más de ocho vueltas, Yoyo Maldonado, el auto que se golpeó bastante, digo bastante porque no se llegó a romper del todo, es más, la estructura soportó perfectamente el golpe, Yoyo Maldonado que nos cuenta justamente qué es lo que pasó en el accidente. Cuando venía perfecto en la recta opuesta, es una recta de cuarta, se frena y se dobla a la derecha, el auto dobló bien, entró bien y de golpe se me corrió la trompa.